Música Sí, nosotros por ejemplo en mi caso, pues por amor a mi pareja, al que no me quería yo quedar sola, así me dejaba y todo eso, entonces, ¿qué fue lo que hice? Decirle que sí a todo, y eso es lo que me trajo este lugar. Cuando estaba yo ante el MP, este, mi hijo me dijo que este, que nunca pensó que yo le falle a mí. Y me dice, mire mamá, yo estoy viendo que me va a chillar, y me han invitado a vender droga en la escuela. Sí, y nunca quise hacerlo por no fallarte, ¿sí? Dice, porque no te avergonzaras de mí, y mira con lo que me saliste. Eso fue, esas tardas nunca las voy a olvidar. Dice, ¿para qué? Mira, yo no te quería yo dar una pena el día de mañana, dice, por eso nunca acepté una mala proposición, y mira con lo que me saliste. Esas tardas nunca las voy a olvidar, ¿eh? El mayor te lo dijo. Y sí, porque si les fallé. ¿Puedes esperar? ¿Puedes esperar? Debe venir a ver, inclusive mi hermana, somos dos hermanas únicamente, mi hermana Marielena y yo. Ella nunca me ha dejado, me dice, yo pienso que realmente, marita, tú no tuviste la culpa de lo que hiciste, pues de hombre y ya saben, entre mujeres. Entonces mi hermana no me ha dejado de visitar, ¿sí? Mi hermana Marielena. ¿Ella era la mamá del sobrino? La mamá de... El niño, la primera vez que vino a verme, hace cuenta el niño tenía, iba a cumplir tres años, me vine a ver ya, pues a los 13 años, ¿no? Cuando lo vi, reviví todo eso en un segundo, y lo abracé, y lloré con él, y él también lloró conmigo. Y me dijo, no te preocupes, tía, yo te quiero mucho. Y lloré también con él, porque nunca pensé que lo fueran a traer. Y mi hermana también no me ha dejado de visitar, mi abuela y mis dos hijos. Es mi única familia. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero a los amigos, a los compadres, que todos dicen, es que no sé cómo entrar, no sé cómo irte a ver. Después de que en tu casa tienes amigos, primos, de todo, porque te llegan, y en este momento nadie viene. Entonces, ¿qué nos queda? Más que trabajar por nosotros mismos. Y yo fue lo que hice, trabajar, nunca les he pedido nada, ni a mis hijos, ni nada. Yo siempre, si tengo ahorita, que me está yendo bien ahorita en la temporada navideña, pues me lo voy a comer, ¿no? Yo no te voy a comer mis buenos chiles, voy a hacer mis chiles, voy a hacer así. Pero bueno, lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Y aunque en enero no tenga ni para frijoles, pero ya lo disfruté. Por eso trabajé. Entonces, pues... Es una experiencia realmente. Es una experiencia realmente dura, ¿no? El estar en este lugar y poder sacar a una familia adelante. Sí, porque no nada más vine yo, también vino mi pareja conmigo. Entonces, imagínese dejar a dos hijos. El más pequeño tenía 10 años, el más grande tenía 17. Hijos de familia, los cuales nunca los puse a hacer por nada. Entonces, imagínese poderse volver solos. Solo los dos, porque los dos se quedaron solos. Pues, él siempre estuvo hablando conmigo. Fueron meses que estuvo porque mira Leticia. Y le decían, no, no, yo no quiero hacerle un daño a mi hermana. ¿Por qué no se lo haces a tu familia? ¿No? Y él dijo, no, no, tú se vas a ver que no va a pasar, que mira. Entonces, se quedaba ese tema olvidado y me volví a insistir. Entonces, estábamos contentos. Así como decimos vulgarmente las mujeres debajo de las sábanas. Mira que no va a pasar nada, que no sé qué. Bueno, lo que tú pasas, pasó lo que tenía que pasar. Y al cabo del tiempo le digo, no, no, yo no puedo. Es que te lo juro que aunque te parezca increíble, te has de cuenta, te remuerde la conciencia, te lo juro. Estás así en tu casa y dices, es que cometí algo que no debería yo de haber hecho. ¿Se pasó todo el proceso? Te remuerde, sí, te remuerde la conciencia. ¿Cómo pude haberle hecho eso a mi hermana? ¿Por qué? Si yo tengo un buen trabajo, no te falta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque me convenció. Decía yo a él, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a mi hermana la verdad. Y decía él, no, 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 ¿cómo crees? Digo, oye, si nos llegan a agarrar, llegamos a ir a una cárcel, me van a separar de mis hijos. Tengo miedo. Dice, no va a pasar nada. El día si llega a pasar eso, yo te desvino de toda culpa. Yo, yo, yo voy a ir a la cárcel, tú no la vas a pisar. Y cuando llegué acá, él nuevamente se encubre conmigo. No, este, no, pues tú eres la tía del niño, dile a tu cuñado que nos otorgue el perdón. O sea, y mi cuñado en una pieza, ese sí, no, dijo, no, él tiene que pagar, él tiene que pagar. El perdón te lo otorgaría yo a ti porque yo sé que tú no tuviste nada que ver. Te convenció, te lavó el cerebro, o que te amenazó, o X, ¿no? Él venía y platicaba con mi cuñado y mi hermano, mira, este, haz lo que diga el abogado, pero tú deslíndate. Dije, pues, mira, te voy a decir unas cosas. Ya tanto peca y el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, entonces, ya es lo que venga. Dime siendo un 60% de la gente, la gente es buena. Y si te pones a pensar y si te pudieras preguntarle a muchas de mis compañeras por qué están acá, o es por los hijos, o es por un hombre. Por amor, o sea, se cometen muchas cosas. Sí, nosotros, por mi caso, pues, por amor a mi pareja, al quedarme, no me quería yo quedar sola, así, me deja.